¡Para todas las potencias, no les sigas más el rollo! ¡Desobediencia! ¡Para todas las potencias, no les sigas más el rollo! ¡Desobediencia! ¡Para todas las potencias, no les sigas más el rollo! ¡Desobediencia! ¡Para todas las potencias, no les sigas más el rollo! ¡Desobediencia! ¡Para todas las potencias, no les sigas más el rollo! ¡Desobediencia! 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 собирamos un gran límite ¡Desobediencia! 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 ¡Soy en la victoria! ¡No hay la gracia! ¡No hay la gracia! ¡No hay la gracia! ¡Todo lo que se asumia, no hay de todos derechos! ¡Dale! ¡Soy en la victoria! ¡No me sigas pa' ser rollo! ¡Desobediencia! ¡Sóla de una solución! ¡No me sigas más a todos! ¡Desobediencia! 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 ¡Desobediencia!